La autoridad universitaria no acudió este lunes a la reunión de avenimiento que sostendría con la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana tras de que éste ha interpuesto ya el emplazamiento a huelga para estallarla el 19 de septiembre próximo y mismo que a decir del líder gremial Eduardo de Naflores es inminente. La toma de ciudad universitaria impidió que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pudiese hacer llegar la notificación a la oficina del rector Medardo Cerna González por lo que no se dio por enterado oficialmente pero en entrevista en la sede de la dependencia arbitral a la que acudió este día el dirigente suahumista insistió en que se fije una reunión misma que quedó según dio a conocer para llevarse a cabo el próximo 18 de septiembre. Tenaflores informó que son 600 las promociones pendientes tanto por antigüedad como por cambio de funciones de los empleados suahumistas que no han sido cumplidas por la autoridad nicolaita y lanzó un llamado para que se reinicien en paralelo las sesiones de las comisiones mixtas entre las partes incluyendo la de Escalafón. Preciso también que no le preocupa que se pueda retrasar el diálogo porque es un diálogo que no ha iniciado por lo tanto no habrá retraso. Tenaflores se quejó de que apenas el viernes pasado se depositó el nuevo contrato colectivo de trabajo y ya está siendo violentado por lo que invitó a Medardo Cerna González si está notificado o no a que inicie las pláticas con el SUOUM. Teresa de la Torre, Respuesta. Gracias.